Ahí estamos, algo que no se vio ni en Tutuadrianes Resulta ser que llevamos dos días sin luz y mañana hay asamblea ¿Cómo vamos a planchar? Una plancha de vapor Ahí está, ahora vamos a ver Beautiful Ahí estamos Bueno, al final ya les voy a mostrar el resultado final Chao Tuvimos que cambiar de plancha Checamos temperatura Y entonces comenzamos Ahí vamos Y así vamos a continuar Hasta terminar Marcar las líneas perfectamente Es muerto que sencillo Vamos a poner tintorería orgánica Ahí estamos, listo ya Porque si no vamos a revelar todos los secretos Bueno, vamos a ver Vimos el tutorial del amigo Trejo Cómo planchar cuando se te va la luz Él lo hizo de una manera sencilla Con una cacerola Pues aquí vamos a hacerlo Acá en México Acá en México tenemos cazuelitas también Y Ah caray Así no quedaba en el tutorial ¿Qué pasó? Me brinqué Bueno Si tienen otra idea Díganmela Porque Se me hace que hay manita abajo En este tutorial Si no se han suscrito Suscríbanse Así es mis amigos de Tutorial Y saludos Así es mis amigos de Tutorial Gracias por ver el video Gracias por ver el video